Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una nueva colaboración con la mercería creativa está en tus manos. En la cajita de descripción os pondré toda la información sobre esta fantástica tienda online, que también tiene sede en Valencia, en la calle Allora, y que ha confiado en mí para traeros un nuevo proyecto. Esta vez va a ser un álbum con caja, como ya habéis visto en la miniatura, y espero que os guste muchísimo y que os animéis a realizarlo. ¡Vamos a ello! Para esta colaboración con la mercería creativa está en tus manos, vamos a utilizar esta colección de First Edition, que se llama Botanical Duty, y es una colección súper chula, es de 8x8 y tiene 48 papeles y son 3 hojas por cada diseño. Hay papeles con foil, de tipo tejido, perlados, súper chula. Y además tiene motivos selváticos, con mucho color, contrastando con tonos verdes muy oscuros, evoca profundidad, verano caliente, algo así me evoca a mí, ¿vale? ¡Vamos a verla! Para darle luminosidad al proyecto utilizaré cartulinas claras, ya sea blanco, crema, esta en madera clarita, iré viendo conforme vaya trabajando cada una de las páginas para darle mucha luz y no perder la intensidad de los colores ni la fuerza del verde, este que es súper chulo. Vale, pues vamos a ir viendo cómo hacemos la primera página. De una cartulina de 50 x 70, sacaré 3 tiras de 50 x 23 y me sobrará 1 centímetro. Y así tengo páginas de 20 centímetros de alto y 3 centímetros en total para, si quiero hacer dobleces, por arriba y por abajo, para hacer los sobres de nuestras páginas. De la tira de 50 centímetros, cortaremos una pieza de 12 centímetros y otra de 19 centímetros. A esta de 19 le haremos un doblez a 4 centímetros para hacer un bolsillo. En la parte vertical, doblaremos 1 y medio, arriba y abajo, para hacer las pestañas. En la parte de 19 centímetros por 23, respetaremos el doblez a 4 centímetros. El doblez de 1 y medio, solamente para el doblez de 4 centímetros, es decir, lo que será el bolsillo. El resto lo vamos a quitar y quedará alineado con la parte de 12. Para todo el proyecto, con los papeles decorados, en vez de medio centímetro que solemos cortar para que quede un bordecito pequeño, yo voy a cortar un centímetro más pequeño los papeles para que así nos quede un margen más o menos de medio centímetro alrededor, que se vea bien que hay un margen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entintaremos con Distress Ink solamente el papel decorado, sobre todo para quitarle ese bordecito blanco del corte. Para pegar el papel decorado a las cartulinas, utilizaré cinta de doble cara, en la parte central y al bordecito le pondremos taqui para garantizar que nunca se va a despegar. ¡Suscríbete! 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 Para la siguiente página, utilizaremos dos recortes. Uno de 22 cm x 23 cm y otro de 22 cm x 18 cm, que es el que nos ha sobrado de la página anterior. Entonces, esta la vamos a doblar a 12, tendremos 12 y 10 para hacer una solapa. Luego haremos las dobleces de arriba y de abajo. Y de este haremos lo mismo, dejaremos a 15 y a 3, y con la de 3 haremos alguna cosita por la parte de detrás. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Para la parte trasera de esta segunda página vamos a cortar además dos tiras, una de 6 centímetros y una de 9 centímetros. Y haremos bolsillos así y así. Gracias por ver el video. En mi opinión el bolsillo de 3 centímetros es demasiado estrecho porque al no ser un bolsillo pegado queda un poquito abierto por arriba. Me pasa también en la última página, yo os recomendaría darle un poquito más de margen, pero bueno, bonito queda. ¿Vale? Y así quedaría esta segunda página antes del papel decorado que sería aquí la espina, aquí una sola pita y un bolsillo para el tarjetón. Y por la parte de detrás tendríamos uno, dos y tres bolsillos. Ahora voy a decorar con el papel, entintaré todos los papeles con la tinta que hemos elegido y os lo enseño terminado. Bueno, la segunda página. De una cartulina de Real Memory Keepers con diseño de 71,5 o 71 por 55,5, he cortado una tira de 23 centímetros para seguir con la misma dinámica de páginas que hemos hecho con la cartulina base. Y voy a hacer marcas a 15 centímetros, entonces esto, que son los 5 centímetros, doblará hacia atrás. Entonces, vamos a hacerlo ya. Lo doblaremos hacia atrás, entonces marcamos a 5. Vale, despacito, que si no se agrieta. Y si veo que se me agrieta, le daré con la cola de decoupage una pinceladita por el borde, que ya me la conozco y no quiero que se ponga fea. Vale, entonces me quedará así y de aquí me queda un centímetro y medio y un centímetro y medio para dobleces. Pero aquí voy a hacer un bolsillo, que llamo yo de ojal, que hacemos una abertura y revestimos. Haré, de hecho, dos aberturas. Si esto va a tener 20 centímetros de alto la página, pues haré un corte de 18 centímetros y le pondré papel en ambos lados con este diseño y con este diseño. Vale, cortaré, a ver, dos tiras de 4 centímetros. Entonces serán, a ver. Una tira de 4 centímetros de un papel y del otro, lo cortaré por la mitad a dos, doblaré a uno y lo pondré hacia un lado y hacia el otro de la abertura. La abertura tendrá unos 2 o 3 milímetros para que nos encaje el papel. Parece un poquito complicado, pero no es tan complicado. Ahora lo voy a ir haciendo despacito. Gracias. 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 Como no quede rarísimo y ya está. Vale. Gracias. 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 En la cuarta página he realizado una que tiene en la parte delantera el diseño de la segunda que es este mismo vale y por la parte de detrás el mismo diseño que la parte trasera de la primera bueno esto sería así vale con el bolsillo muy sencillo y ahora vamos a por la quinta página una vez tenemos las páginas listas aquí las podéis ver cómo van quedando de momento tenemos está con un sobre aquí y un bolsillo aquí un desplegable con su sobre y varios bolsillos esta pestaña y esta pestaña y esta pestaña y dan dos tarjetones aquí tenemos un bolsillo otra vez este desplegable que repetimos de la segunda página y bolsillo y este otro 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 sobre y otro bolsillo vale después de las cinco páginas vamos a hacer la espina usamos nuestra chuleta y tenemos que serán en una cartulina de un poquito menos que el alto de las páginas que tiene en torno a 19 y medio 20 luego lo mediré bien haremos pliegues a uno y medio uno y medio y uno uno y medio uno y medio y uno uno y medio así las cinco páginas entonces cogiendo nuestra regla medimos que tenemos que cortar 19 centímetros más 3 centímetros por delante y 3 centímetros por detrás 19 y 6 25 centímetros tendrá nuestra tira de la espina vale y 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 ya tenemos marcadas todas las líneas de doblez de nuestra espina la primera y la última a 3 centímetros del borde y las demás a uno y medio para cada página y a un centímetro espacio entre páginas. Ahora las doblaremos muy bien por ambos lados y luego pegaremos las de uno y medio entre sí. ¡Gracias! Y así quedarán una vez pegadas como vamos a hacer ahora. ¡Gracias! Y con ese trocito que me ha sobrado que tiene una medida de 4 centímetros y medio le cortaré un par de milímetros de largo y lo pegaré por detrás para hacer el refuerzo que yo considero que toda espina debe llevar. Os dejaré el enlace a la explicación de cómo hago yo las espinas más detalladamente en algún otro vídeo. Lo pondré también en la cajita de descripción y si tenéis cualquier duda o lo que sea pues ya me preguntáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de hacer las tapas, voy a preparar los tarjetones de las páginas. Quería hacer los troquelados, pero como se ve el fondo, pues no quedan bien. Entonces los voy a hacer rectangulares y con las esquinas troqueladas con la corno de chompe de escalo. Vale, entonces midiendo los bolsillos, tengo que con 12 y medio quedaría bonito porque se vería el escaló y se vería un poquito el papel de detrás. Vale, pues entonces voy a hacer 5 tarjetas de unos 19 centímetros, de unos 19 centímetros o incluso un poquito menos, por 12 y medio. Y luego algunas serán un poquito más pequeñas, como por ejemplo estas de aquí, que tienen un máximo de 18, creo que eran. No llega, 17 y medio. Bueno, así viene un poquito cada una a su tamaño. Vale. He cortado unos cuantos recortes de cartulina. Tienen en concreto aproximadamente unos 14-15 centímetros, ¿vale? Por un alto aproximado de 11 centímetros. No son todos iguales porque también he aprovechado un poquito los retales. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, si este verde oscuro va a ir en esta página, ¿vale? Yo voy a forrar, o sea, voy a ponerle este mismo papel decorado por esta parte. Y le tocaré también los bordes, ¿vale? Y así unifico más, si se quiere poner después una foto, por el otro lado. O incluso más pequeñita encima y quedaría también enmarcada por el mismo papel. Vale. Pues nada, voy a ir haciendo todas. Voy a ir viendo cuál va en cada sitio. Si esta la pongo aquí, pues pondré este papel. Así un poquito para hacer mucho, mucho juego. Esta, por ejemplo, pues le pondría esta. Como este papel a juego. Y esta, pues le pondría seguramente la de las flores, que es más llamativa. Viene un poquito a ver cómo nos puede gustar para darle esa luminosidad que sabemos que está ahí. Y así es como quiero acabar los tarjetones y tarjetas. Cojo el tarjetón, que tiene este, por ejemplo, 12,5 x 18,5. Corto un recorte de la misma página en la que va a estar situada o de la que hace conjunto. ¿Vale? En este caso la misma. Y la corto un centímetro más pequeña por cada lado. Con lo cual nos deja un margen de medio centímetro alrededor. Y así quedará vistoso, pero sin ser cargante. ¿Vale? Entonces quedaría así. Lo que voy a hacer ahora es, o también podría ser con la verde, eso ya va a gustos. Entonces lo que voy a hacer es entintar solamente el papel decorado, como hemos hecho en todo el proyecto. Y después con cinta de doble cara y un poquito de taqui, pues la pego al tarjetón y la coloco en su sitio. Así nos cabe también una foto más o una crónica si quisiéramos. Tanto en la parte de detrás, al ser cartulina, ¿veis? Como, pues, pues una foto. Y a gustos, vamos. Esto un poquito de entintado. Y ahora pegamos. Para poner este tipo de decoración en las tarjetas, una lety y una cinta, no tiene mucho secreto, pero os lo enseño. Buscaríamos la mitad, que son cinco y medio en este caso, porque cada una tiene una medida más o menos. Haríamos un agujero con la cropped eye. Pondríamos, cogeríamos ocho centímetros de cinta. Quemaríamos las puntas. Esta la he hecho en recto, pero las podéis hacer en oblicuo, con dos puntitas, como os guste. Vale, entonces, meteríamos la cinta por el agujero. Igualaríamos las puntas. Pondríamos un eyelet adecuado, este es de cuatro milímetros. Y cerraríamos el eyelet. O lo chafaríamos, mejor dicho. Y ya está. Así. ¿Vale? Eso haremos con todas las que queramos. Para hacer las tapas del álbum, voy a utilizar cartón gris de dos milímetros en estas medidas. Dos rectángulos de 20,5 por 18 y el lomo de 6 por 20,5. Entonces, como no tengo una cartulina que me ocupe los 50 centímetros o 48 centímetros que necesitaría, así está el tema ya a estas alturas, voy a utilizar dos tonos. Este, el crema que hemos utilizado en todo el proyecto y este verde, que también hemos utilizado, para la parte trasera. Vale. Entonces, lo que haré será unirlas y en ese punto de unión haré que coincida con la parte de atrás. Y ya está listo. 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 ya tengo las páginas pegadas al lomo y nos queda a poquito poner aquí las guardas algún bolsillito y luego la portada que es mi reto como siempre entonces voy a poner casi seguro este aquí y había cogido otro en liso para poner aquí este tampoco está mal casi que me gusta más este para detrás porque hace combinación con los colores o este la verdad que los papeles algunos son un poco un poco raros pero son bonitos el conjunto de los colores es fantástico así que no sé y voy a ir viendo con los que aún no he utilizado que este no he utilizado así tampoco y me queda también el dorado primero el de foil que no sé si pondré algo de esto en la portada porque tampoco le he cargado de dorado así que nada más que solo lleva de dorado los eyelets o sea que aún puedo poner mucho bueno vamos a ir viendo y terminando y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé por qué, me da la sensación de que se va a manchar enseguida y como me gusta cómo queda la terminación con la cola de decoupage, pues lo voy a hacer. ¿Vale? Pues eso. Ya barnice con dos capas la portada, ¿vale? Sobre todo por los bordecillos que es lo que me interesaba a mí y que la zona, veis, no se me ensucie, no sé por qué, pero a mí me da esa sensación. Entonces ahora ya vamos a decorar. Por dentro pondré más cositas, ¿vale? Seguramente, seguramente veréis ya terminados con bolsillos. Casi seguro. Vale, entonces yo he recortado de la colección todas estas cositas, pajaritos, flores, hojas y he ido probando a ver cómo puede quedar. A mí me gusta pegado sobre la cartulina y vuelto a recortar, ¿vale? Porque creo que le da un efecto más luminoso, como hemos estado comentando en todo el proyecto. Entonces, he recortado mucho y luego utilízale pues lo que utilice. Entonces, quiero también, tengo algunos troqueles veraniegos, como este flamenco, estas hojitas. Creo que tenía también una más grande, una hoja de estas también de verano, la mostera creo que se llama. Vale, una como esta, tengo una un poquito más grande. Entonces, pues nada, voy a ver qué utilizo y qué no. Luego os enseñaré ya pues todo terminado. Y luego quiero también usar este troquel de X-Cut para poner el título, que esta vez sí le voy a poner el título. Voy a poner la palabra verano en dorado. Creo, todo es siempre creo. Yo tengo planes y luego pues cuando me vas pegando los elementos, pues vas viendo si te gusta o no te gusta, cómo queda el efecto. Así que nada, después de esto espero enseñaros ya el proyecto terminado. ¡Gracias! 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 Para hacer la caja del álbum, teniendo en cuenta sus medidas que son de 18,5 x 20,5 x 6,5 x 6,5, medio, yo le voy a dar un poquito más de margen para poder meterlo y sacarlo fácilmente y además voy a hacer una estructura muy fácil. Voy a cortar una pieza más grande, como unos dos centímetros por lado, en rectangular y luego pondremos laterales y luego pondremos la tapa encima, o sea, casi no hay que medir, casi, ¿vale? Luego lo pintaremos con... creo que con gesso y pintura acrílica o algo así, para hacerlo sencillito, no usará más papel y lo cerraremos con cintas, ¿vale? Ya tenemos todas las piezas que harán la caja y la medida para un álbum de 20,5 de alto por 18,5 de ancho por 6,5 de alto, o sea, de fondo, serán dos, o sea, una parte trasera y una parte delantera de 24 por 21,5, dos laterales cortos de 7,5 por 20,5 y dos largos de 23 por 7,5 y la idea es ponerlo así, así, si lo veis bien, así centrado y así. Todo encajadito, haremos un cuadrado para lo que es el álbum y luego las tapas harán bordes y lo vamos a hacer ya mismo, sería las ocho esquinas troqueladas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo la caja totalmente pintada y seca, entonces ahora voy a colocar una cinta para hacer de bisagra y una cinta para cerrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el tutorial de nuestro álbum de verano en colaboración con la mercería creativa Está en Tus Manos. Así es como ha quedado nuestro álbum con caja. Estos recortes sujetan la cinta de Grogén en color marrón oscuro que cierra la caja. Pero antes os cuento que hemos decorado la portada con uno de los papeles de la colección. Creo que con un tono bastante moderno. Hemos cortado tiras del papel con foil de 3 centímetros con una separación de 1,7-1,8 entre ellas. La caja tiene una altura de 8 centímetros, 7 centímetros tiene los laterales más las tapas. Y la medida es de 24 por 21,7 más o menos. Hemos troquelado las esquinas del cartón con la corner chomper escalope, como en las tarjetas y los tags del proyecto. Y aquí hemos utilizado recortes de la colección, un poquito de cartulina dorada con unos troqueles de Aliexpress. Y tenemos, estirando del lazo, tenemos la cajita, sujeta la tapa al cuerpo con otro trozo de cinta. Y también he pegado en el fondo una cinta roja para poder estirar y sacar con comodidad el álbum. Esta tarjeta de vapor libre. A ver, esta es la caja. Vale, la vamos a apartar. Y os enseño el álbum de verano, realizado con papeles de First Edition, de tamaño 20,3 x 20,3. Este es nuestro álbum. Tenemos en la portada un poquito de relieve con, en mejor dicho, las letras que componen la palabra verano. Con un troquel de X-Cut. También tenemos en el, no sé los nombres de los pájaros. Yo diría loro 1 y loro 2. Vale, creo que esto es un tucán y esto, o parecido, y esto es un loro o similar. Hemos recortado florecitas. Hemos puesto también un poquito de dorado con, imitando panal de abeja. Varios colores de la colección y cartulina verde. Toda la cartulina que hemos utilizado es de 270 gramos, o sea, consistente. En el lomo un flamenco, también con relieve. En la parte del cuerpo, la cabeza y los pies no. Son dos tonos de cartulina para la tapa. Todo barnizado. O sea, la decoración no. Lo que son las tapas para darle mayor resistencia. Y nada, el álbum se compone de 5 páginas. Encuadernadas con espina. Al final no le puse los bolsillos. Yo creo que ya no lo necesita, pero bueno, podéis hacerlo. Tan sencillo como un recorte, o con la forma que vosotros queráis, dejándole un margen, si queréis holgura, de entre un centímetro y un centímetro y medio. Y tenemos páginas con tarjetones. Hemos dejado bastante margen en todo el contorno para que se vea bien y le dé más luminosidad al proyecto. Este era nuestro objetivo. Más decoración de pajaritos. Y a los tarjetones sujetan una cinta con un eyelet. Vale. Y he intentado hacer un poquito de algo gracioso, pues con bolsillitos, con algún desplegable. No mucho, ya sabéis que yo soy bastante simple para el tema de los diseños de las páginas. Vale. Tenemos bolsillos. Esta vez los tarjetones no sobresalen. Están todos en todas las páginas. No hay mucha... Es que los papeles son muy llamativos y no creo que no necesitaba más. Tarjetitas. Intentando a veces hacer juego y otras veces haciendo los opuestos. Las mariposas. Había dos páginas distintas de mariposas en la colección. Solamente he utilizado esta para uno de los bolsillos. También he utilizado la cartulina de We Are Memory Keepers, que también tiene mucho gramaje. Creo que incluso tiene 300. Vale. Al final no he tenido que balnizarla, pero se podría hacer porque ya os digo que esta es muy gruesa y hay que doblar muy despacito para que no se agriete. Aquí tenemos bolsillos que llamo yo de ojal, con dos tarjetas más pequeñas. Estas tienen un difícil medio de ancho y el alto es distinto. Más bolsillo y un poquito de dorado. Otra tarjeta. Esta hace juego con el papel tanto a izquierda como a derecha. Aquí tenemos el otro desplegable. Otra tarjeta. O tarjetón. Aquí podemos escribir, pegar un montón de fotos. Más bolsillo. Aquí las flores van en este lado. Esta es más cuadrada. Otro pajarito. Los pajaritos los he recortado y luego pegado sobre cartulina y le hemos dado también ese margen de medio centímetro aproximadamente. Y por último, también otro tarjetón así ya sin cinta, más alargado. Y aquí tendríamos espacio para hacer otro bolsillo. O podemos poner también una foto. O dos o varias. Podemos poner fotos pequeñas y grandes. Y nada, la portada en verde, por detrás. Y ya está. Este es nuestro mini álbum, que no es mini, es muy grande. Yo creo que tiene un tamaño muy adecuado para ser un regalazo o para llenarlo con nuestras fotos de este verano. Papeles de First Edition. Tamaño de 20,5 x 18,5 x 18,5 x 18,5 x 18. Y espero que os haya gustado el tutorial tanto como a mí realizarlo. espero también que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho que lo compartáis en vuestras redes sociales con vuestros amigos que además me dejéis un comentario y me digáis que os ha parecido y si os ha gustado pues darle like vale pues nada, muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós y 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